¡Suscríbete al canal! Para platicarles de la Bastera Nacional, puras buenas noticias traemos hoy, vamos a hablar de puras buenas noticias. Juan Francisco Platanero, comerciante de elotes que viene de Confort, denuncia cómo le fue confiscado su producto por parte de personal de mercados y comenta que cuando se ha acercado a solicitar un permiso, el director de servicios públicos lo trata con groserías y despectivamente. Bueno, pues por aquí estamos con un joven originario de Confort, trabajador, bueno, él es vendedor ambulante. ¿Cuál es tu nombre? Juan Francisco Platanero Calvario. Francisco, platícanos cuál es la situación. Te acaban de quitar tu mercancía, pero platícanos toda la situación desde que tú estás solicitando tu permiso. ¿Cómo se ha dado esto? Bueno, pues lo que pasa es que yo fui a... me agarraron lo que fue hace como un mes, me agarraron aquí en San Miguel, los del municipio, y me dijeron que pues subiera allá arriba sobre las oficinas a ver información sobre del permiso. Fui a las oficinas, me dieron una como solicitud que llenara, y después la llené, me dijeron que no podía venir en cinco días a vender lo que era lo que mi mercancía de lotes. Y ya luego, este, subí y llené la solicitud. Les dije, ¿ahora qué puedo vender o no? No, pues no puedes vender durante cinco días. Vamos a... vamos a ver qué es lo que... qué solución le damos a tu permiso. Durante el transcurso de cinco días, se... llegaron los cinco días y, este, me dieron el número de celular para hablar si me daban información. Después, este, se llegaron los cinco días, hablé otra vez y me dijeron que eran diez días, se cumplieron los diez días, y le dije a la secretaria que qué información me daba sobre mi permiso. Después, este, me dijo, ¿sabes qué? Pues no se puede hacer nada, tienes que venir a hablar aquí con el jefe. Me presenté con el jefe tempranito y, este, me dijo, no se da permiso aquí, joven, porque ya nomás di veinte permisos de los que vienen de Comunfor. De esos veinte permisos, ya no puedo dar ningún permiso. ¿Eso te lo dijo el director de Servicios Comun? Sí, ese me dijo. Y después, este, le dije, entonces, ¿cómo le puedo hacer? Ya tengo años aquí vendiendo. Pues eso a mí me viene valiendo madre. Entonces, ¿qué hago? Pues si de esto vivo, pues bien fácil. Agarra un camión y vete a donde, ¿de dónde dices que eres? Pues de Comunfor. Vete a tu Comunfor y busca a tu presidente. ¿Y cómo, para qué? Para que le pidas un permiso y ya dejas de venir aquí a chingar la madre. Así de fácil. Entonces, ¿no me vas a dar un permiso? No, pues no doy ningún permiso. Así es que hazle como quieras, pero yo ya no te doy permisos. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues a mí me vale madre. Yo nada más te digo que, pues, no hay permisos. Yo los que di, di. Y hazle como tú quieras. Vete a tu Comunfor y dile a tu pinche presidente que te dé un permiso. ¿Con esas palabras se lo dijo? Así me dijo. ¿Para qué mentir? Yo te estoy contando la versión que él me contestó. Y de hecho, yo le dije, pues, ¿a poco así contestan aquí según los que deben de estar dando orden? No me contestó nada. Nada más agarró y, pues, se metió a su oficina y ahí me dejó. Yo andaba con mi carnal y luego, pues, mi carnal empezó a discutir. Y luego, pues, le dije, no, pues, vámonos mejor. Aquí vamos a salir de pedos. Agarramos y nos fuimos. Entonces, pues, yo me vine sinceramente a la brava, pues, a hacer la lucha. Ya tengo años aquí vendiendo. Y de hecho, me acaban de torcer otra vez con mi mercancía. Agarraron, se la llevaron y, pues, ahora dicen que vaya otra vez allá arriba a oficinas. Y les dije, pero, pues, si ya fui, ¿voy para qué? ¿Para qué otra vez nada más a perder tiempo? ¿Desde dónde vengo a perder todo el día para allá? ¿Y cuántos gastos no son de como un foro allá? Y luego nada más para que nada más me traigan así, pues, yo digo que no es justo. O sea, tú ya tienes tiempo viniendo a San Miguel de Allende a vender. Tengo unos 12, 13 años. ¿Y cómo va a ser que unos güeyes que tienen que, pues, unos 2, 3 años traen permiso? Yo ya que tengo tiempo nomás, ¿no? Y yo le dije, pues, cuánto tiempo tenía. De hecho, dijo, a mí no me interesa tu antigüedad. A mí me vale madre. Hazle como quieras. Ya los permisos se dieron y no hay marcha atrás. Es todo lo que me dijo. Y de hecho, ahorita me acaban de quitar mi mercancía. Y lo mismo me dijeron. Pues, ¿sabes qué? Te vamos a recoger tu hielera con tu diablito. Y les dije, no, pues, tienen chance, pues, de aquí vivo y, pues, mi mercancía se va a echar a perder. No, pues, este es nuestro trabajo y no podemos hacer nada. Bueno, les dije, pues, llévense mi, lo que es, este, mi, mi hielera. Dejen mi diablito. De hecho, el otro dijo, no, pues, llévate todo. No, le dije, pues, tire en paro, llévese. Ustedes dicen que, pues, ustedes están para respetar. Yo no me estoy oponiendo. Ya nomás les digo lo que es. Pues, llévense en la hielera. Y, este, pues, déjenme mi, lo que es mi diablito. Y luego, pues, me dijeron, no, pues, vete a oficinas otra vez. ¿A qué me voy? Le digo, pues, si nada más no me dan solución allá, me traen aquí allá. Y, como es justo que los demás vendedores se burlan de, pues, de mí, que no traigo permiso. Y, de hecho, le dije, él estuvo viendo ahorita cuánto estaba vendiendo con las personas. Y, de hecho, me dijo, tienes razón, por eso te traen coraje, porque ellos no venden y tú te estás vendiendo. Así de fácil, dijo él, que me acaba de recoger mi mercancía. Sí. Entonces, tú lo que pides es que, bueno, que sea parejo, que te den permiso. Que no distingan a la persona. Pues, que a unos los discriminan y a otros igual. O sea, yo digo, pues, si se va a pagar lo que se va a pagar, pues, está bien. Yo no me estoy oponiendo a pagar lo que es. Lo que yo quiero es que me den, nos den permiso, somos tres hermanos, ya que vivimos. Y no es justo que los demás güeyes se burlen de nosotros, porque, pues, eso de que sí me dijeron que, de que me van a quitar mi mercancía, me la van a seguir quitando. Me dijeron, te vas a cansar tú o nosotros. Nosotros nunca nos vamos a cansar, porque siempre que te miremos, vamos a agarrar y vamos a cargar con tus cosas. Es nuestro trabajo así de fácil. ¿Ustedes no se dieron cuenta de cuando se entregaron permisos o cuál era el proceso para que ustedes pudieran sacar un permiso? Lo que pasa es que yo vengo por temporadas, oyes. Yo vengo, yo te digo que ya tengo como 12 años. Yo, nada más, mis ventas son seis meses y cinco meses los que vengo para acá. Porque los otros me las paso para Querétaro. Y, como te digo, yo no tenía información de esto. Y ahora, pues, te digo, me dijeron que, pues, me iban a echar el paro, pero me presento allá y, pues, no, la verdad, pues, nada más no me dan solución. Y eso sí, pues, nada más se burlan, me quitan mis cosas y ponen las de ahí. Y, bueno, por ahí traes unos documentos que son como, si fueran unos permisos eventuales o qué son. Según ellos me dijeron que son como eventuales. Porque permisos, permisos no son. Según con esto, no más con que el que está según de, ¿cómo se llama? Jefe. ¿El consultor del director? Ese, según el director iba a autorizar si me daba mi permiso. Entonces, con este, según me iban a dar como un tarjetón para pagar cada mes, este, como 280 o 290. Pero, pues, como te digo, pues, dicen que ya no pueden dar, pues, a mí me hacen menos. Entonces, ¿tu petición? Pues, que me den unos tres permisos para trabajar con mis carnales y, pues, uno no tiene la culpa que, pues, tenga el don de vender y los otros güeyes nomás, ¿no? Por lo menos algo de diálogo, ¿no?, con las autoridades para ver qué solución se pudiera dar a tu problema. No, pues, que, pues, hemos tratado los iguales y, pues, que nos den, este, pidemos de favor que, pues, nos den, este, nuestro permiso para vender. Porque, pues, de aquí vivemos y, pues, como te digo, pues, nosotros lo que queremos es, pues, trabajar, pues, como, si ellos dicen que hay ley, pues, obedece sus reglamentos y que no se metan con uno. No, yo estoy consciente en pagar, pues, en cuanto ellos lo que me den, que tenga que pagar cada mes lo pago, pero, pues, que me echen la mano con mi permiso. ¿Y estás dispuesto a platicar con el director, pero en buenos términos? No, pues, yo, de hecho, yo estoy dispuesto, pero, pues, yo también, si esto se va a dar a conocer, yo nomás te estoy diciendo lo que él me contestó. Estaban sus dos secretarias y yo iba con mi hermano y así lo que te estoy diciendo, pues, así me contestó él. Y si yo nomás te digo, yo tengo los pantalones bien puestos para decir como él me dijo. Y ahí están sus secretarias de testigo. Así es que, pues, si ellas son buena onda, van a hacer caso y si no, pues, se van a comprar con él. Pero, pues, yo te estoy diciendo nada, no le estoy añadiendo así como me contestó. Así nada más te estoy diciendo. Yo no le estoy añadiendo así como son los hechos. Yo tengo, este, pues, más que nada, pues, yo lo que hablo lo sostengo. Y así como me contestó, pues, yo te lo confirmo. Muy bien. Bueno, pues, algo que no habla muy bien de, pues, responder así. No, que te atiendan de esa forma. No, pues, la verdad no, no es justo. Ese discrimina como un porco con San Miguel, pues, uno no tiene la culpa de echarle ganas de allá para acá. Unos de aquí van para allá a buscarle la lucha y otros para acá, pues, no es justo. Yo nomás lo que pido es que me echen la mano, me den mis permisos con mis carnales. Y, pues, todo arreglado. Se paga. Si es por mes que se pague. Pero, pues, que nos tiren paro. Como es que justo que los demás vendedores hasta se burlan de uno y dan el pitazo que aquí ando para que vengan y me quiten mi mercancía. Son tres güeyes vendedores que traen permiso. Ya más tarde hago en pasar cuando ya está aquí la camioneta que, pues, me anda buscando. Pues, no es justo. De Comunfor hay algunos vendedores que conozcas o cuántos? Hay como... Más o menos tengo mis cálculos de conocidos. Conocidos son como unos 16. ¿Vendedores de Comunfor? De Comunfor. Que conozco, aparte los que no conozco. De Comunfor sí son muchos. Por eso, ¿cómo va a ser que son 20 nada más vendedores? Son demasiados. Nada más que a lo mejor que aquí hubo mordida. Así de fácil. Gracias, Francisco. Y esperemos que se solucione por aquí el caso tuyo y si hay algunos más, pues, que se les dé solución. No, pues, de hecho, pues, yo, como te digo, yo no estoy en contra del fulanito este. Lo que pasa es que, pues, que nos atiendan por igual. Y que, pues, que nos haga caso de darnos nuestro permiso. Y, pues, como te digo, yo no me opongo a pagar cada mes. Lo que pasa es que me dé mi permiso y siga vendiendo como años atrás. Porque te digo que, pues, ahorita me hace menos. A él le viene valiendo madre mi tiempo. Ahora, como te digo, pues, yo no tengo la culpa que la gente me compre y a los demás no. Ese es el coraje de los demás vendedores. ¿En qué zona te quitaron tu mercancía? Aquí en Guadalupe. ¿Colonía de Guadalupe? Ajá. ¿Aquí es donde vende? Sí, es. Aquí nada más no salgo de la colonia Guadalupe. Y mi otro carnal no sale de San Antonio. El otro de acá, de la San Rapa. Para Gobierno del Estado, lo más importante es tu calidad de vida y la de tu familia. Por ello, creamos Impulso Social, una estrategia transversal para llevar obras y acciones a los que más lo necesitan. Comunidad, familia y personas son el motor de más de 20 dependencias y 142 programas sociales trabajando para tu beneficio. Impulso Social, ¿a quién más lo necesita? Guanajuato. Gobierno del Estado. Terapia para mantener un pollo feliz. A ver, pollo, ¿qué necesita la gente cuando está triste? ¿Qué? Pues a pollo. ¿Cómo se baña un pollo? ¿Cómo? Pollo viendo. ¿Cómo está un pollo que la pasa mal? ¿Cómo? Pollo orando. ¿Y quién es el pollo más feliz? Pollo. Muy sabroso, muy saludable, muy pollo feliz. El grupo 24 horas de Alcohólicos Anónimos San Miguel el Grande invita a la reunión informativa con motivo de su 26 aniversario este sábado en el Salón El Malanquín a las 12 horas. Más que nada es para hacerle la cordial invitación para el día 9 de julio a las 12 del día en el Salón Malanquín, ubicado en Infonavit Malanquín. Vamos a tener nuestro servicio que es nuestro aniversario. Vamos a, de alguna manera, tratar un poquito del tema de lo que es la enfermedad del alcoholismo. En mi caso personal, yo no sabía que yo tenía una enfermedad. Yo pensaba que era una persona viciosa, que le gustaba divertirse. Sin embargo, yo me di cuenta desde el momento en el que yo tuve contacto con el alcohol, que de alguna manera me gustó ese efecto, ¿no? Así como que nacía en mí otra persona que, pues, se me quitaban mis miedos, más se me quitaba lo introvertido. Y de alguna manera yo me di cuenta que, pues, que yo no pude manejarlo, ¿no? De alguna manera, así como que mi familia se dio cuenta y muchas veces me quiso ayudar. Sin embargo, pues, yo decía así como que soy una chava, ¿no? A mí me gusta divertirme, ¿por qué no? Sin embargo, yo no me daba cuenta que la diversión, pues, yo la convertí en divertinaje, ¿no? Y, pues, fueron algunos años de actividad, como nosotros lo llamamos en la agrupación. Hasta que, pues, bueno, tuve que sentir ese sentimiento de derrota. Y fue cuando yo llegué a la agrupación. Y, pues, ya cumple esta agrupación 26 años. ¿El grupo se llama? San Miguel el Grande. San Miguel el Grande se llama el grupo. Así es. Muy bien, pues, ¿quién nos platica qué van a tener, qué actividades van a tener? Ah, como le comentaba, vamos a tener la junta, este, donde vamos a darte testimonio de la operanza de la agrupación. Y, pues, bueno, más que nada es informativa, es para aquellas personas que, pues, tienen problemas con su manera de beber y de drogarse. Pues, se puedan acercar y escuchen un poquito de lo que es esta enfermedad. ¿Esto va a ser el día? 12, el, perdón, va a ser el día 9 de julio a las 12 del día en el Salón Malanquín. Este sábado. Este sábado, exactamente. 9 de julio, 12 del día, Salón Malanquín. A todos los que tengan problemas con el alcohol. A las personas que no tienen el problema, que a lo mejor muchas de las veces son los mejores conductos, ¿no? Porque uno como enfermo alcohólico nunca va a aceptar eso, ¿no? Pero los familiares o tus amigos sí ven como ese efecto que hay en ti, ¿no? Ese daño que te estás provocando. Entonces, es como el mejor conducto, ¿no? A lo mejor nosotros no nos vemos, pero sí alguien más. Entonces, hacerles la cordial invitación. A parte de ese testimonio, tenemos una comida y un baile después de eso, de que, pues, muchas de las veces relacionamos siempre el alcohol con la fiesta, ¿no? Y ahora no es sin eso, ¿no? Hoy en día tenemos esta gran bendición de celebrar un año más de vida de nuestra bendita sobriedad sin alcohol, ¿no? Y que no se acaba el hacer cosas y el poder convivir, pues, con los demás, con nuestras familias, ¿no? Que si se sigue una vida sobrio. Servicio El Caracol. Nos acercamos a ti en nuestra nueva estación, El Caracol 2, en Salida Celaya, junto a la unidad deportiva. Servicio las 24 horas, los 365 días del año. Para brindarles un mejor servicio, contamos con vales de gasolina, tarjetas propias y códigos de barras para control de plotillas. Puedes hacer tu pago con tarjetas Ticket Car, Vale Inbursa, Ultragas, Gasopass, tarjetas Visa y Mastercard. Recuerda que por ser nuestro cliente preferente, puedes participar en algunos de nuestros sorteos, donde podrás ser el ganador de un automóvil, motocicletas, llantas, vales de gasolina, entre muchos premios más. 40 años de servicio nos distingue. Gasolineras, El Caracol. Pablo Torres habla de un nuevo proyecto en San Miguel de Allende, la Abastera Nacional, que será inaugurada el próximo 13 de julio y en donde podrán encontrar productos orgánicos en mayoreo. Para platicarles de la Abastera Nacional, puras buenas noticias traemos hoy. Vamos a hablar de puras buenas energías y un poquito del proyecto que ya es una realidad, ¿no? Inauguramos el 13 de julio, que es el miércoles de la próxima semana, con la Abastera Nacional. Para platicarte un poquito el concepto de lo que ya hicimos realidad, es nacemos a partir de la necesidad de generar una plataforma de venta del mayoreo para productores locales. Queremos generar, ahorita en la mente del sanmiguelense, ya existe mucho el consumir sano, Javier. ¿No? El consumir local. Regresar un poco a cómo se alimentaban nuestros abuelos. Queremos que el productor pueda poner en la mesa del consumidor, directamente y sin intermediarios, un producto de calidad, un producto sano y que sea local. Eso es lo que nosotros trajimos hoy a San Miguel de Allende. Estamos armando esa plataforma que ya abre a partir del 13 de la próxima semana. Y bueno, invitarlos es un proyecto que le da acceso a los sanmiguelenses a un alimento sano y a un consumo local. ¿Cómo nace el concepto? Es un concepto que ya está extendido en otros lugares. ¿Cómo se da esto? No, fíjate que somos punta de lanza en ese sentido, Javier. No existen otros lugares como plataforma mayorista orgánica. Por lo tanto, San Miguel va a poner el ejemplo en todo el país. Aquí los productores, la idea nace porque nos damos cuenta de que ya no solo el mercado de los sábados es suficiente, de que ya no solo los vamos a buscar los martes, sino que necesitamos un lugar de tiempo completo, que además proporcione al cliente a nivel de mayoreo. No queremos, nos dimos cuenta que el sanmiguelense va a buscar productos fuera, que va a buscar productos a Celaya, que va a buscar productos a Querétaro. ¿Y por qué? Porque es muy complicado encontrar un solo lugar que tenga todos los productos que necesita para sus eventos, para sus bodas, para el turismo. Entonces, aquí nace a través de esa capacidad de que el productor quiere que su producto se quede en San Miguel y que el dinero se quede también en San Miguel, que no se vaya a otros lugares. Y a partir de eso nace esta plataforma, Javier. El éxito que nosotros estamos ofreciendo ahorita es justamente eliminar esa idea de que lo orgánico es caro. Si nosotros ponemos al productor en frente del consumidor, cortamos muchos lazos que encarecen el producto. Entonces ya podemos ser competitivos con un producto convencional. Ese es el éxito de nuestro proyecto, que ya no queremos que lo orgánico sea caro, que esté al alcance de todos. Ahorita ya hay muchos clientes, las personas orgánicas que ya están establecidas en San Miguel, vienen a la basteria y nos dicen, oye, a mí me están comprando hoteles y restaurantes que consumen convencional porque mis productos orgánicos son más baratos. Yo ya les puedo competir hasta en precio, pero ¿sabes cómo logramos eso? Vendiéndoles directo. O sea, cortando esa cadena donde se iba mucho del dinero del producto orgánico, ¿a partir de cuándo van a estar? Abrimos el 13 de julio a las 11 y media de la mañana. Es nuestra inauguración. Los invitamos muy cordialmente. La dirección es calzada de la estación número 59. Somos vecinos de puerta con las instalaciones de migración. Les puedo dejar un teléfono para que se comuniquen o datos. El teléfono sería 415-119-3411. Ahorita hemos tenido mucho éxito. Estamos muy contentos. Los locales están a punto de terminarse. Empezamos con 44 locales, de los cuales nos quedan únicamente 14. Y eso lo hemos hecho en dos semanas. Entonces, estamos muy ilusionados. Abrimos la próxima semana. Ya tenemos todo listo. Los productores están muy contentos. Y pues los invitamos a que nos acompañen. Y celebremos este proyecto, que es un proyecto de desarrollo para San Miguel y para el sanmiguelense. ¡Orale! ¿Te vas a tragantar? Es que está bien sabroso. Porque sano, variado y suficiente. Frutas, verduras, carnes, cereales y semillas hechas en Guanajuato. Come sano, variado, suficiente. ¡Con el sabor de nuestra gente! Guanajuato. Gobierno del Estado. Román Soria, del IECA, da a conocer los cursos y talleres que están ofreciendo actualmente a la ciudadanía sanmiguelense. Seguimos aquí en el Instituto Estatal de Capacitación, ofreciendo los mismos cursos y talleres que ya tenemos en el área de informática. Los cursos ahorita entre semana de computación. También de fin de semana, sábados y domingos, para la gente que desee integrarse a los cursos de computación básica. Tenemos también los cursos entre semana, ahorita para aperturar de servicios de belleza. Estamos también ahorita por arrancar la próxima semana, el próximo lunes, el curso para operadores de transporte público. Para nuestros compañeros del tarjetón, los que desean tramitar por primera vez su tarjetón o desean renovar, es momento que se acerquen, que nos llamen para que se puedan integrar a esta capacitación. Está programada de lunes a viernes, de 4 a 8 de la noche. Es una semana de curso, para que en la parte final puedan obtener su tarjetón y así mismo a tramitar su licencia tipo B. También los invitamos a los cursos de asistente educativo, asistente social y formación de instructores, que tenemos programados para finales del mes de julio. Y, pues bueno, los invitamos a que se acerquen al instituto. Estamos ubicados, como la gente ya sabe, en la avenida Primero de Mayo, a un costado del Hospital General, entre el Viva y el Hospital General. Estamos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Los teléfonos son el 15-4-79-70 y el 15-4-79-71 y los esperamos aquí en el YECA. Muy bien. Bueno, todos estos cursos y talleres tienen como finalidad el, pues dar más oportunidades a la gente que viene, ¿no? Claro, claro, José. Mira, nosotros nos enfocamos en áreas específicas, ¿no? La primera es que la gente a través, después de las capacitaciones, pues si no tiene un empleo, pues puede encontrar un empleo. Si no tiene un empleo, se puede autoemplear, también esto es muy importante. O si ya tiene un empleo, pues bueno, pueda percibir un mejor ingreso después de recibir esta capacitación, ¿no? Todos los cursos y talleres son enfocados a gente en la edad productiva. Estamos hablando de gente mayor de 15 años o de 15 años en adelante, con la intención, pues bueno, que sean beneficiados en su área laboral, ¿no? Que estas capacitaciones o estas competencias que adquieren con nosotros, pues puedan verse reflejados el día de mañana en un mayor ingreso económico. Así es. O más bueno, se manejan algunos costos, ¿no? Pero son muy accesibles, al igual que los horarios. Sí, mira, tenemos costos realmente simbólicos. Son costos muy accesibles en el área informática, por ejemplo, un curso de computación básica. Son 30 horas de capacitación por 350 pesos. En el área de servicios de belleza es más o menos similar. Tenemos también nuestros cursos de repostería, panadería, que también estamos por arrancar a finales del mes. El costo también es de 350 pesos. Ya algunos cursos más especializados, por ejemplo, formación de instructores, es de 700 pesos. Asistente educativo, mil pesos. Asistente social, 800 pesos. Pero estamos hablando de una duración de horas entre 50 y 60 horas de capacitación. Entonces, realmente son costos muy simbólicos. También quiero decirte que tenemos algunos cursos de capacitación orientados a la parte de la certificación. Todos los cursos al terminar, pues bueno, la gente recibe una constancia que otorga la Secretaría de Educación Pública y que está avalada por gobierno del Estado de Guanajuato. Y también hay algunos cursos que están orientados a la certificación. A que la gente, aparte de recibir su constancia de capacitación, pues también pueda recibir un certificado, ¿no? Que otorga también la Secretaría de Desarrollo Económico. Bueno, pues entonces, pues que se acerque la gente, los interesados aquí a alguien. Claro, te repito, los teléfonos es el 1547970 y el 1547971. La dirección estamos ubicados en la avenida Primero de Mayo, a un costado del Hospital General para mayor referencia. Y pues, esperamos aquí. Cada día recibimos en nuestra planta de tratamiento Fray Juan de San Miguel alrededor de 700 kilogramos de basura provenientes del drenaje municipal. Cuando tú dejas basura, material, escombra en la calle o cuando utilizas en tu casa el drenaje como basurero, todo va a parar a nuestra planta de tratamiento de aguas residuales, donde además de sanear el agua para regresarla a la naturaleza, debemos diariamente recoger basura y llevarla al relleno sanitario. Ahora ya lo sabes. ¡El drenaje no es basurero! Alfredo Muro invita al concierto que se llevará a cabo el próximo 16 de julio en la iglesia de San Paul a beneficio del Instituto de Educación Rural de México. Yo soy natural del Perú, de la ciudad de Lima, y viví muchos años en los Estados Unidos y ahora muy feliz aquí viviendo en San Miguel de Allende. Ya estás viviendo aquí en San Miguel de Allende. Gracias. Y bueno, vas a dar un concierto. ¿Qué tipo de concierto es el que vas a dar? Bueno, yo soy concertista de guitarra y de guitarra clásica española. Así que el concierto que voy a presentar se llama Guitarra Iberoamericana. El repertorio va a abarcar música de Latinoamérica, música de Argentina, representando el tango, la milonga, la música de Piazzolla, Eduardo Falú. Y también voy a tocar música del Brasil, la samba, el choro, música de Pernambuco, Baden Powell, toda una gama de música latinoamericana, música paraguaya, música de México, y la segunda parte estará destinada a la música española. Pues, se suena muy interesante el concierto. ¿Esto va a ser el día? El día sábado 16 de julio a las 6 de la tarde en la iglesia San Pablo, que está en la calle Cardo, San Paul Church, para los de habla inglesa. Entonces, de este sábado en 8. De este sábado en 8, exacto. De este sábado en 8. ¿Y cuál es el costo? 200 pesos. Quiero mencionar que la finalidad, este es un evento, un concierto benéfico, es para ayudar, recargando fondos para ayudar al Instituto Educativo Rural de México. Es a beneficio de este instituto. Así es. Bueno, pues, puede disfrutar de un excelente concierto de este sábado en 8. Por la tarde, después ya se va a cenar, se le pasa todo a dar aquí en nuestro San Miguel de Allende, que se disfruta muchísimo. Pues, gracias, Alfredo Muro. ¿Algo más que quieres comentar? No, agradecerles a ustedes por todo el apoyo a la comunidad, y que es muy importante apoyar a estos niños que necesitan y requieren de sus comunidades de la educación básica, ¿no? Que es fundamental para el crecimiento de toda la comunidad, ¿no? Y que el arte, que apoyen el arte, que el arte enriquece el alma. ¿Es un apoyo, este instituto apoya a niños rurales, a niños que van a las escuelas primarias? Así es, así es. Están apoyando anualmente a más de 100 niños, por ejemplo, en la zona de Palmas y en comunidades, ¿no? De Palma y Jalpa. Las Palmitas. Las Palmitas, exacto. Las Palmitas junto a Jalpa. ¿Para que vayan bien desayunados? ¿Para qué? ¿Cómo se le apoyan? Así es, el apoyo es en educación, lectura, fundamentos de computación, inglés, ¿no? Básico y realmente muy loable, ¿no? Que desde niños, pues, esté incentivando a la educación, a la lectura, ¿no? Admisiones Utsma 2016 Estudia una carrera universitaria innovadora y de vanguardia Agricultura, mantenimiento, mecatrónica, terapia física, turismo o gastronomía Solicita tu ficha Consulta requisitos en www.utsma.edu.mx Somos Utsma, somos triunfadores Guanajuato, orgullo y compromiso de todos Gobierno del Estado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!